no se rían de mi pito que quedo mal embrolado disfruten el paisaje que está a mi espalda porque yo en nombre de todos mis volados de chile aquí estoy con mi camiseta polera polerón campera como quieran llamar de colo colo si hay hinchas de otro equipo que están enojados porque yo estoy usando esto si tú estuvieras en nueva york no andarías con la de tu equipo estamos en el center park donde vamos o sea donde arrendamos una bicicleta que harto culera pero sirve estaban todas pero toda la tienda intentando comunicarse conmigo ya que mi inglés de mierda me decía bike tenia un mecanía en tirar y me decía así que ahora nos vamos a dar una vuelta no sé por dónde mierda no sé a dónde estoy me siento el guadón del gta espera que me voy a ponerlo un lente voy a acercalar ya que tengo una pura mano voy a la sacar de chucha en estados unidos gratis y creo que si te pasa un accidente te vuelves ciudadano de los estados unidos así que si me pasa algo no es tan terrible tampoco así que nada pues vamos a dar un tour estamos en la avenida 7 no estoy seguro si es broadway pero lo que se vaya al fondo es el time square así que vamos a ver todo lo que duramos en las horas que tenemos a rentar la bici vamos pasando por time square escuchando música con los tortugas niñas fumando al lado de la fucking police seguimos con nuestra aventura aquí hay que ser muy respetuoso con los semáforos hoy esta hueá se me corrió y estamos ahí ya que ya nos va a sacar la real chucha así que el anicrabi pasando ahí colo colo lo más grande jajajaja este bueno esos eran chilenos ya hay harto chileno acá ayer no encontraba galetas de chileno pero creo que está entero bueno el 10% mira gringo fascinando con colo colo porque ven un indio y dicen que hueá hueá no es de arizona yo voy con mis amigos voy festejando un triunfo más aquí es donde están los nazis culiados que te cobran 60 lucas por 3g o por 3 pitos andaba apurado ese escuchando a michael jackson vamos por estados unidos donde hay olor a marihuana en todos los autos en todas las esquinas en todos lados incluso venimos aquí al arco del triunfo donde supuestamente hay un dealer un gringo culiado buena onda que me vendió un puro pito pero el batón si el real bate yo creo que era fácil un 08 en un pito que me lo vendió a 10 dólares y después como que yo me puse a escribir una letra de rap espera espera y el loco me regaló me regaló como una bolsa de las que yo venden a 50-60 y me la vendió y aquí están acostumbrados a hacer los mensos giants y aquí está el arco del triunfo de francia muchos lo jugaron en el gta pero esto es la vida real este es el arco de washington por la gran cantidad de gente que hay olvidemos que hoy día nos van a regalar un joint pero yo quiero comprarlo y quiero mostrarlo a ustedes bueno ya así que me voy a bajar de la bicicleta por precaución porque no quiero golpear a nadie y ando de colo colo si hay algún chileno que me reconozca vamos a agachar el tiro así que vamos a ver si caminamos aquí donde vemos al loco si no lo fue un bastardo nomás y fue no aquí es donde venden marihuana esta la tenía más caro no está nuestro amigo y ahí se ve también que tienen marihuana venden como si fuera cualquier cosa pero es que nosotros teníamos la picada con los otros locos yo igual tengo un poquito de hierba acá pero quería comprarle al loco para ver si me resultaba de nuevo y aprovecharle a darle las gracias bueno aquí los gringos se cagan de la risa cuando uno saca esta ordinariedad porque yo tan acostumbrado a fumarse los meos pájateas y yo humildemente pedí fuego para fumarme esto a mí me va a tener sobra solamente con esto para que han volado todo el día y poder también conocer porque no es tampoco recomendable llegar y fumarse así que él te vio y decir a bajar piro acá bueno que hay vueltos sapos ayer fuimos al mcdonald's y un buen se cayó se sacó la chucha hermano se apoyó y se cayó y se pegó en la cabeza y todo y yo lo fui a ayudar y me dice bueno era un chileno volado porque se creyó opulento entonces por eso les digo cuando andan a eeuu fumen con respeto podría decir que una de las mejores pedaleas de mi vida la más hermosa fue una vez que pedaleé desde el volcán de de pucón hasta valdivia y tengo registros fotográficos si no me creen en realidad nos queda una hora todavía de rent estamos muy lejos de central park para que se hagan una idea estamos llegando a la avenida 1 que estábamos a las 57 y vamos a pasar por el wall street y muchas cosas más que vamos a ir viendo a cada medida que haya grabando pero que pasen las spikers sobre así que vamos mira aquí no sé qué será esto es el peor guía turístico yo no sé que proban pero el agua iluminati yo veo como un cómo se llama este un pero de águila hermosos y monumentos nos vamos a parar a fotografiarlo este es un memorial del 11 en el world trick center el peor ataque terrorista que se realizaba en la historia si no me equivoco en esto se transformó acá en un museo donde se ve una hermosa cascada que sigue cayendo y sigue cayendo como reflejando algo que no sea simple vista es como conmovedor no se puede notar acá que están los nombres de toda la gente quizás que se murió acá pero hay alguien se llama christopher christopher sarva junior o sea que quizás era hasta más chico pero gente como uno que trabajaba acá que por culpa de de cosas que ellos no tienen que ver tienen que perder la vida y nada la sensación se siente acá estamos aquí como tú y si ustedes lo pueden ver son como dos costaneras center para arriba más que al cielo ya un nuevo espiderman tengo palabras para describir la vista que tengo es como muy emocionante estar acá ya que uno siempre lo vio como en las películas las noticias en cualquier cosa que nos criaron con gringolandia siempre uno de niños veía estas cosas yo me acuerdo cuando pasó el atentado de las torres gemelas en el colegio tenía 11 años y fue fue choqueante igual me cambió la visión de la de las cosas porque me llamaba mucho la atención las cosas como la infraestructura que ha creado el hombre y las torres gemelas como una maravilla de acuerdo y cada vez que ven ese país de hermano otra cosa y siempre con las tres gemelas o vídeos gringos de rap donde se veían siempre muy antiguo y ya no están por cachai y esto es lo que se transformó a lo mejor tú puedes decir ellos por qué no pueden llegar y plantar otra torre gemela pero no es así esto se transformó en un monumento que se siente estar acá yo por lo menos yo siento la energía y la siento rígida si de verdad que es como hermoso y triste a la vez pero nada que ahora con 31 años podríamos decir que cuando pasó eso yo tenía 11 o sea casi 20 años han pasado desde el atentado las torres gemelas y para mí fuera como ayer cuando me levanté y vi que había una torre incendiándose y el vivo y en directo mientras veía la tele pasa la otra que que ahí ya confirmaron que podría haber sido un atentado terrorista y no fue como el día del apocalipsis más lo más parecido a eso ese aquel día y 20 años después fue acá y esas eran mis palabras el programa se llama volados que hablan y me fumé siendo pito así que por favor si les cagué el almuerzo o no esperaron que se iban a reír con con esta parte los lo siento les pido disculpas estoy muy emocionado eso y aquí tenemos la vista del mar y ahí está la estatura de libertad desde lejos lo estamos viendo creo que de acá sale como un barco que te lleva para allá esta hora está pero perfecta hechizo sorry lady i am short dick vamos a ver qué avenida tomamos no sé si esto será broadway es greenwich no 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 es la misma greenwich pasemos por aquí o no quiero irse por la otra y aquí estamos llegando de tal famoso toro sí mírenlo y ahí hay que tener que hacer la fila todo no es llegar y llegar yo me salte la fila no solo porque ando en bici pero no está ahí una rolling stone ahora vamos toda la fila de mierda para llegar el toro ahí es donde dicen que tienen que besarlo sí creo que si tú besas ahí donde el toro hace pipí te da más suerte más sabiduría y muchas cosas de toda esta gente es como no haber un chileno así que nos vamos a pegar un sashira mentira mejor nos vamos de acá vamos a dar una vuelta más o menos porque el broadway es solamente va para abajo entonces si yo subo por ahí va a llegar un hueón y me va a sacar la chucha los enemigos más lo que no nada más bueno vamos nada hay que dudar nunca nunca cuando andes en el extranjero nunca tienes que dudar ¿ya? es sí o es no como dijo un querido amigo mío 12 si tú dudas ellos van a ver una persona insegura en ti y ahí es donde te cagan te llevan a lugares o cosas así si tú eres seguro para lo que tú haces te va a ir mejor es un humilde consejo que te da un guapo que ha estado en París que ha estado en Madrid que ha estado dos veces en Uruguay diez veces en Argentina conozco dos veces Perú dos veces Bolivia Chile entero ahora estoy en Estados Unidos y la próxima semana voy para México y el humilde consejo que te da es sí o no ay como él tiene una grieta más bacana y está en su país como él no está grabando aquí yo creo que aquí es fuerte y derecho nomás para poder ir a devolver la bicicleta pero ¿saben qué? quería mostrarle el puente de Brooklyn quiero ir da lo mismo que me salgo un poco más o si me paso de tiempo o si llegamos a tiempo pero está la bolsa de valores de Wall Street pero yo creo que va a venir otro día porque ya nos alejamos de acá y hay que acercarse a Central Park y Central Park está pero en la como en las 50 y tanto y nosotros estamos en las primeras avenidas de Nueva York entonces yo le pongo bueno yo soy un buen ciclista vos ahí yo no me achico con nada yo voy acá sin manos ya dominamos la bici la verdad es una experiencia loco J-Pace University aguante duro José vamos, vamos, vamos estar impresionados ¿se puede? yes, thank you no respondo solo que soy weón vamos, vamos qué es lo que vemos ahí, amigo qué es lo que vemos ahí el puente de Brooklyn Brooklyn Bride mira, ahí está la María Charapova ojo esto, igual que el que te da hello María Charapova oh, ladies and red vamos, vamos ahí este es el puente el majestuoso iluminado hermoso, precioso puente de Brooklyn amigos, estamos en el puente de Brooklyn aquí, puta muchos, muchos tienen videoclip el mejor de todos los tiempos ya tú lo sabes ahí está el puente de Brooklyn hemos estado pedaleando unas horas por la ciudad arrendamos una bicicleta en Manhattan ahora estamos aquí más al sur o norte no sé estoy más perdido que Ricky Martin en una disco intentando sacar a bailar a una woman así que ahí está la gloriosa bandera de los Estados Unidos que algunos le tienen mala y dicen a mí no me representa esa bandera bueno, da lo mismo si queréis da la vuelta imagínate la da vuelta no sé aunque sea la bandera dirá es la bandera del país de acá de donde estamos hoy en día y uno tiene que ser respetuoso cuando es forastero así que no hermoso 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 esta vista nunca la imaginé que sea así la imaginé pero nunca pensé que era así es hermoso te lo juro que mi corazón está local en Paula latiendo así que ya mejor tomamos esta puta bicicleta y seguimos arrancando de acá porque ya nos queda tan poco de tiempo lo único que me acuerdo es de mi profe inglés me he acordado de la profe inglés todos estos días después de Brooklyn es la conexión todo lo que está para allá al frente es Brooklyn el puente que se ve allá al fondo es el puente de Manhattan y allá se ve otro puente que creo que es el de Queens esos son los tres puentes que vemos acá este tiene dos visiones pues la visión que es para toda la ciudad donde está el comercio la bolsa de valores etcétera o la vista para allá cualquiera de un pequecito del puente de Brooklyn al puente de Manhattan en siglovía la importancia de arrendar una bici en Nueva York se la recomiendo al 100% yo paqué 15 dólares cuidado ahí con la mamma soul eso huawei dale póngale todo el deporte oh nos vamos a encontrar de nuevo a las ladies red ahí va las ladies red las bike woman ladies red no sé que habrán dicho vamos 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 hermosa vista guau mira la vista que tenía ahí espere que voy a parar un poco para que ustedes vean la vista que hay acá miren la vista que hay acá puente de Brooklyn por los lados hi el puente de Brooklyn por el otro siglos vía volados que hablan edición internacional hermoso ¿o no? sí o no que es hermoso ya lo saben chicos aquí 15 dólares 13 lucas todas horas de bicicleta rende algo que no sé el taxi te va a salir caleta como 30 dólares depende si estáis quedando te envíos hasta 40 dólares entonces por eso he recomendado ganarse no sé en mi caso yo prefiero un lugar céntrico porque está todo lo puedes hacer a pie viste en este caso que yo lo hice en bici eh podía hacerlo también en metro que en metro también es tren de papa y acá hay a todos lados mayor en puro metro te moví ¿entachai? así que no sé recomendado 100% miren vamos a ir por abajo el puente de Manhattan allá donde está mi pobre angelito aquí estamos malas así que nos vamos a ir para el asilo vía para que no nos llegue un combo era solo para mostrarlo a ustedes ahí y volvemos a nuestro asilo y espero no encontrarme de nuevo a las red ladies vamos vamos estos son como los típicos puertos que veía en el GTA donde te agarras a balazos cuando te quieren quitar la mercancía las típicas ambulancias del GTA los típicos policías del Liberty City es cuático ir por ahí aquí pedaleando hello los que están pendientes de los errores de uno y empiezan uy pero si ese no es ese lado oye pero si ese no es no era un toro es una vaca cual es ignorante no se crie Brooklyn con una O pero por qué no es cuando pelean por puras weas y este programa es de volao no es para pelear es de volao y yo estoy volao hermano no te imagináis pero simplemente estoy así como disfrutando match for ahí teníamos los Horacios de la Peña a ese nivel de volao acá en Estados Unidos cada uno vive su volada y por eso lo que más me deja impactado lo que más me deja impactado es ver la cantidad de yonkis como se llaman no sé los drogadictos que andan así terrible volao conversan solos conversan solos y sabéis que se meten en la volada conversando así son locos que están atrapados y pegados y conversan y se viven la movie de que están conversando con alguien yo no sé si les parecerá Ivory como en Jujay o algo que no sé pero empiezan a hablar alucinar le dicen que son zombies la gente acá porque parecen zombies y es lo más parecido a un zombie porque no tienen su sentido y la droga les gana y andan tirados en la calle andan solos es como los que fuman crack una cosa así igual da pena igual pero no sé una persona así tiene mejores zapatillas que personas que viven en mi barrio que trabajan entonces como que es muy es muy raro aquí todo esto del capitalismo y todas las cosas es volao que hablan la huevo porque volao no boludo estamos aquí papi seguimos en Miami Beach nada nada estamos todavía en Nueva York cuidado aquí hay que estar pero aguja 100% miren la vista hermosa igualito a la granja Puente Alto la Vintana y alrededores nada que envidiar acá en Nueva York ee ee ah 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 Uy, entero volado casi, casi estuvo la bici con la ambulancia, ahí quedó el gringo de película, ah no, llegó al lado mío al toque, en cuestión de segundo, y yo lo estaba buscando para atrás, aquí no, que te voy a pasar aquí a un gringo en Estados Unidos andando en bici, ni cagando, o sea con la senda acueta, debe costar como los tres palos, ah, dijo el envidioso, así que vamos a cruzar el mismo tiempo, tenemos misma mirada de ciclistas, la misma raja, vamos, vamos, ahí va pasando las micro amarillas de Santiago, nos va a ser un taxi normal, pues como te digo, los autos acá en Nueva York son muy la raja, son todos bacanes, ya te vamos a dar un poco de aguda, eh, gringo culiao, pónale nomás, pónale, 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 pero ahora te vamos a humillarte, te vamos a pasar sin manos, grabando, mandando saludos para volados que hablan, miren, y volados que hablan, siempre haciendo de lo suyo, seguimos, seguimos aquí en los barrios, en los callejones, vamos wey, comienzan a prepararse, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, partieron, aquí vamos a sacar la cara por Chile, les vamos a enseñar como se cretean, hasta un lado, bobo, hasta un lado, bobo, sí, tú, bobo, estúpido, dame una visión, no, te van conversando, boludo, van conversando eso, pero bueno, porque no merezaban, oh, damn, big and small, pica la febril, weón, quedan como diez minutos para volver la bici, estamos en la treinta y hay que llegar a cincuenta y siete, oh, y estos no me dejan, por eso voy saltándolo, ellos no entienden que yo soy Saiyajin, no entienden que yo soy Wuhan, a ver, oh, ¿qué trajiste el coronavirus? a ver, oh, es esto, es esto, es esto, aquí a Magister en cómo pedalear en Nueva York, vamos, ay, ay, Magister en Nueva York, oh, otro más que se fue a la lista, Cristo Federico modo Saiyajin, mira, oh, danger, danger, oh, ahí va el bus de los Simpsons, fuck, aquí no hay respeto al chico, aquí está, llegan y se tiran nada, mira, mira, gracias, jajaja, esto es, dame la paz a la fuerza, vamos, vamos, estamos en la treinta y ocho, estamos llegando, sorry, y, uy, descapitada, jugada, uff, puede labrar Lincoln, y, esto es mejor que jugar el GTA, es vivirlo, las Naciones Unidas, ahí están todos diciendo, vamos a cambiar el mundo loco, vamos a transformar a toda la gente vegetariana, y vamos a dar platos desechables, y vamos a dejar de fabricar carne, porque el agua es muy poca, jajaja, ahí, hoy la bola, recuerden que tengo un magister, en bicicleta en Nueva York, mira, mira, ahí vamos en subida, el nuevo auto, hoy está subida, está del Tour de París, sorry, vamos, vamos, mira como van todos para acá, pero yo, lo soy como todos, come on, come on, estamos en las 51, Magister, en Nueva York, de como andar en bici, mira ya, Magister, en Nueva York, oh, 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 magíster y llegar y usar eso hay otra cosa que hay que resaltar que es muy confiado el gringo me devolvieron mi carne y entidad que no me devolvieron mi carne y entidad que no va a mostrar porque es muy importante y me pueden sacar todos los millones que tenemos del banco así que vamos saliendo que vamos aquí en la calle no sé si dice infierno o la película ayuda a lo con el pico inglés pero al me entienden si me sé comunicar he hablado con harto gringuel y aquí así que no me ha costado nada conseguir las cosas incluso consigo más cosas que en chile como que es verdad eso del sueño americano tuvo muy hermoso el pique cleta me gustó caleta me hubiera gustado seguir arrendando pero lo que pasa que acá oscurece tipo 5 la tarde ya está todo oscuro y no sé igual prefiero guardarme para otro día porque igual el pique que nos pusimos fue largo para que no logramos en dora entonces mañana voy a arrendar otras horas voy a ir a otros lugares y ahí vamos sacando más capítulos no sé los que se puedan realidad y nada mandando un abrazo a toda mi gente en chile agradecido total directamente de acá de nueva york la aventura de los volados que hablan se las comparto ustedes y nos vemos en otra aventura ya mi guachines